Bienvenidos a Miss Mojo Español. El día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 de hechos más sorprendentes de Avatar La Leyenda de Aang. En esta lista les echaremos un vistazo a algunos datos interesantes y sorprendentes de la producción y que tuvieron impacto en la serie animada. Si no han visto Avatar aún, tenemos que encender la alerta spoiler. Si nos faltó algún dato, háganoslo saber en los comentarios. Número 10. Tiene un récord en Netflix. 15 años después de haberse lanzado, Avatar no da señales de quedarse en el olvido, sino que al contrario, sus fanáticos crecen cada vez más y su presencia en Netflix es prueba de ello. En mayo de 2020, la serie regresó al servicio de streaming en los Estados Unidos. Aunque no se mostró en la página principal, la serie se convirtió en una de las series más populares de Netflix en los Estados Unidos en tan solo una semana, e incluso superó a Outer Banks y a Death to Me. En julio de 2020, estableció un récord en el servicio, pues se mantuvo como la reproducción consecutiva más larga en el top 10 de Netflix. Estuvo en la lista durante 60 días seguidos, mientras que Ozark estuvo en segundo lugar con 57. No importa si la audiencia decidió verla de nuevo o la habían descubierto apenas, Avatar simplemente es atemporal. Número 9. Azula dejó un matrimonio arreglado. En su versión en inglés, Grey Delisle Griffin fue quien se quedó con el papel debido en parte a que era la única actriz que no gritaba durante su audición. Azula no necesitaba subir el volumen de su voz para sonar intimidante, por lo que Delisle Griffin le dio una naturaleza amenazadora de manera simple al personaje, sin importar si estuviera dirigiendo un ejército o coqueteando con un pobre chico de la Nación del Fuego. Por cierto, se supone que Azula debía tener un matrimonio arreglado en la tercera temporada, pero los creadores, a final de cuentas, no continuaron con la historia. Tal vez pudo haber creado una dinámica interesante, pero es evidente que siempre será la dominante en sus relaciones, así que no estamos seguros de cómo pudo haber funcionado si hubiera estado comprometida. Nosotros creemos que está mejor soltera. Número 8. La inspiración para el lago Laogai. El animador Sang Jin Kim recibió un Primetime Emmy por su trabajo en el episodio de Lago Laogai. Este parece ser un lugar tranquilo en el exterior, pero debajo hay una prisión en el que la gente pasa por un lavado cerebral. Si consideramos que Avatar no temía mostrar detalles del mundo real, como la guerra y el genocidio, no debió haber sido una sorpresa que el lago hubiera estado inspirado en un sistema chino de un campo de trabajos forzados. Laogai es la versión corta de Laodong que significa reformación a través del trabajo. En los 50s y 60s, estos campos eran comunes en la República Popular de China. Además de los trabajos forzados, les lavaban el cerebro como parte de una de las muchas formas de tortura a las que se sometían a los prisioneros, lo que de por sí ya era un episodio bastante oscuro, repentinamente también tiene detalles de los horrores de la vida real. Número 7. La muerte de Jet fuera de pantalla. Como si lo del lago Laogai no hubiera sido suficientemente tétrico, este también es el episodio en el que Jet muere a manos de Long Feng. Claro, no es algo inmediatamente obvio para la audiencia. La última vez que lo vimos vivo está en una condición crítica y se implica que es el final para él. No vuelven a mencionarlo hasta uno de los últimos episodios, en donde Soka dice que su destino fue incierto. De acuerdo con los creadores, Nickelodeon se opuso a mostrar en pantalla la muerte de un niño. Ni siquiera pudieron confirmar lo que había sucedido durante el programa. Finalmente, cuando la tercera temporada fue lanzada en DVD, se aclaró gracias a un comentario añadido en el que decía, para su información, Jet murió. Tuff tenía razón. Estaba mintiendo. Número 6. Soka serio. En algunas ocasiones, un intérprete puede modificar la identidad de un personaje. Soka fue la parte cómica del programa, pero estaba pensado para ser una figura mucho más seria. Todo cambió cuando su actor de voz original, Jack De Sena, quien había actuado con anterioridad en Todo Eso, se quedó con el papel. Así que le añadió un poco de su humor al personaje. Esto no solo inspiró a los escritores a convertirlo en la parte más divertida del equipo Avatar, sino que también incrementaron la importancia de su papel. Y creemos que fue una buena decisión. En serio, ¿quién podría imaginarse a Soka como un asesino sombrío? De Sena se llevó su divertida forma de ser y una profundidad inesperada a su papel en El Príncipe de los Dragones. Número 5. El Príncipe Zuko no era un personaje principal. El Príncipe Zuko era básicamente un villano shakespeariano cuando lo conocimos, pues estaba obsesionado con recuperar su honor al capturar al Avatar. Con el transcurso de las temporadas, Zuko pasa por una de las transformaciones más fascinantes, y su travesía es tan compleja que es difícil creer que fue una audición de último minuto. Durante la mayor parte del tiempo, el Señor del Fuego Ozai es una figura oscura que maneja todo desde la distancia. Aunque esto crea una tensión importante para la batalla final entre él y Aang, también limita sus apariciones en pantalla. Así que los creadores decidieron añadir otro personaje que persiguiera al Avatar, Zuko, quien pasó de ser un papel secundario a uno esencial. Número 4. Sutara. Equipo Sutara o Equipo Katang. Estas dos parejas inspiraron muchos debates entre los fanáticos de Avatar. Pero la serie finalmente termina con un beso entre Aang y Katara, aunque los Shippers de Sutara casi tienen lo que esperaban. La idea de unir a Zuko con Katara fue considerada seriamente por los escritores de la serie. Parece que hubo pistas de ello en la segunda temporada, cuando Katara se ofreció a curar la cicatriz de Zuko en las catacumbas de cristal. Crearon un vínculo aún más fuerte en la tercera temporada cuando él la ayudó a buscar al asesino de su madre. Se supone que debía haber un triángulo amoroso entre Zuko, Katara y Aang, al que se hizo alusión en los actores de la Isla Ember. Al final, Aang y Katara terminan juntos, y Zuko y Mai hacen una pareja. Número 3. Tuff casi fue un hombre. Otro momento relevante de los actores de la Isla Ember fue cuando vimos a Tuff representada como un hombre. En el contexto del programa, esto hace referencia a la naturaleza fuerte y del líder de Tuff. Si investigan un poco, se darán cuenta de que la elección de los personajes es también una broma ingeniosa. Al principio, la chica iba a ser un maestro tierra musculoso, y en lugar de 12, tendría 16 años. Además, ni siquiera iba a ser ciega. Aaron Ehas, uno de los escritores principales, fue quien tuvo la idea de que la nueva profesora de control tierra de Aang fuera una niña pequeña que era excepcionalmente buena en el campo de batalla. Aunque el co-creador Brian Gnitzku estuvo en contra al principio, Tuff se convirtió en uno de sus personajes favoritos. Número 2. Iroh iba a traicionar a Zuko. En la versión en inglés, tras el fallecimiento del actor Mako, Greg Baldwin heredó el personaje de Iroh en la tercera temporada. Cuando Samurai Jack regresó para su temporada final, Baldwin también le dio su voz a Aku, otro personaje interpretado inicialmente por Mako. Iroh y Aku son personajes muy diferentes, pues uno es una fuente del conocimiento, y el otro es la maldad encarnada, aunque tenían más en común de lo que podrían imaginarse. Originalmente, Iroh traicionaría a Zuko al final de la serie, y se revelaría que era un agente doble. Aunque ambos sabemos que tienen una hermosa relación. No eres el hombre que te parecía ser, Zuko. Estás más fuerte, más inteligente y libre de lo que nunca has sido. Y ahora has llegado a la cruz de tu destino. Si los creadores hubieran continuado con esta trama, no solo hubiera destruido la relación, sino el personaje de Iroh en su totalidad. Por fortuna, la idea no llegó más allá. Antes de revelar el primer lugar, los dejamos con algunas menciones honoríficas que los van a sorprender. ¡Security! ¡Aaah! ¡Ah! ¡My cabbages! Wow, Lois, you haven't aged a bit. Oh, thank you. This 12-pack of fungicide is for my daughter, Meg. You know, it's an ugly business doing one's duty. But just occasionally, it's a real pleasure. I've been watching documentaries about Shackleton's crazy Antarctic expedition, and ship getting caught in the ice, and all these guys surviving against all odds. Kyra, we don't have time for this. Ah, keep it up. Hey, quit playing around. I said keep it up. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a Configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. El motivo por el que no hubo una cuarta temporada. Desde un principio, Di Martino y Konitzko habían decidido que la serie tendría solamente cuatro temporadas. Y aunque Konitzko dijo que este había sido siempre el plan, y Haas tiene una historia diferente. De acuerdo con él, los escritores llegaron a considerar a ser una cuarta temporada de Avatar, misma que le daría su redención a Azula, y que lo pensaron conforme avanzó la película de M. Night Shyamalan. Irónicamente, Shyamalan estaba a favor de una cuarta temporada, mientras que los creadores querían que se hiciera el live action. Puede que nunca hayamos visto una cuarta temporada, pero su historia continuó en las historietas, y el legado del Avatar permaneció en la leyenda de Korra. Incluso tendremos una serie live action en Netflix con los creadores originales. Oh, no, olviden eso último. Recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y chequen estos otros increíbles videos de Miss Mojo Español. Suscríbanse y den clic en la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido.